En la comunidad de Limonada en Haití, todo está listo para la inauguración este jueves de la sede Henry Christopher de la Universidad Estatal de Haití, obra en la que el Estado Dominicano invirtió 30 millones de dólares. William Esteves estuvo en Haití y nos preparó el siguiente reporte. Las autoridades haitianas y dominicanas ultiman detalles para la inauguración este jueves de la sede Rey Henry Christopher de la Universidad Estatal de Haití con la presencia de los presidentes Michel Martelly de la vecina nación y Leonel Fernández de República Dominicana. El complejo universitario con capacidad para 10.000 estudiantes es una donación de la nación dominicana al vecino país de Haití, por lo que haitianos residentes en la zona expresaron su agradecimiento a los presidentes de ambos países por la construcción de la obra. A la gracia al presidente Leonel Fernando y al presidente Michel Martelly, yo le doy las gracias. Nosotros lo sientes bien con el presidente, con la universidad que me da a nosotros, los haitianos de la universidad de Haití. La primera vez que nosotros tenemos universidad aquí en Haití, la primera vez que tenemos esa universidad, estamos lindos. Te daré muchas gracias al presidente Leonel Fernando. En Haití, estamos muy contentos para tener una universidad así. Y le agradecemos a las personas que le ayudan para tenerlo aquí y queremos que se avance más adelante. La sede Henry Christopher de la Universidad Estatal de Haití, ubicada en Limonade, próximo a Cabo Haitiano, es una moderna instalación educativa con cuatro edificios de 18 aulas, un edificio de laboratorio y un edificio con la biblioteca y áreas administrativas. Una de las cosas que el presidente Martelly está haciendo un énfasis en su pueblo, en su gobierno, es la educación gratuita para el haitiano. Así que felicitamos al presidente Leonel Fernández, felicitamos al presidente Martelly que va a recibir esto. En el lugar, ya se puede observar la presencia de algunos de los miembros de la seguridad, tanto del presidente haitiano como del dominicano. Desde Limonade, en la República de Haití, William Esteves, CDN.